Música Música Beserrero, beserrero, donde dejas de los mundiales Beserrero, beserrero, donde dejas de los mundiales En la puerta del chiquero, quedaron todos los cabales En la puerta del chiquero, quedaron todos los cabales Ay, ay, ay Ay, ay Yo te quiero porque eres hermosa, perfume de rosa Yo te quiero porque eres hermosa, perfume de rosa Yo te quiero porque eres hermosa, perfume de rosa No puedo por ti, ay, ay, ay Música Vamos a apoyarle, compadre Música 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 de la cocina, este es todo un trago de suero. Yo te quiero porque eres en tu casa, tu pelo se yo muero por ti. Yo te quiero porque eres en tu casa, tu pelo se yo muero por ti. Y por ahí, gracias, señor. Gracias, Flores. Me pude, me pude la fría, papá. Gracias, Flores. Gracias, Flores. Gracias, Flores. Salta la cabana. Dime, coca, caballo. Me pude la fregada, aguanta las manos. Con la cabeza. Vamos a la escena. Vamos a la escena. Vamos a la escena. No, vamos a la escena. Allá arriba habrá montado y abajo me están oyendo Allá arriba habrá montado y abajo me están oyendo Las hijas del temporal de buenas se están poniendo Las hijas del temporal de buenas se están poniendo Ay, 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 ay Yo me quiero, yo te voy a dar dos y yo te voy a morir Y te quiero porque eres de cosa me pongo la cosa yo muero por ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Andale compadre, que dos segundos tengan más Por ahí estoy sopañadito, que cerrero, ajá Bueno, voy diciendo que se la pasen de lo mejor compadrito Bueno, mi paritito, Lucio me quiere tirar compadre Me quiere tirar, pero bueno Cuidado 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 No va a querer cuando no me pague Que bueno sabe La burla aprieta, señor Lucio Andale, pues Por un temita que está solicitando, claro, con gusto, güey ¿Qué es? Es una corte porque es después Lo que me despierto Qu Suppose No es no De fuerte que no es no ¡No, no! Este ostentos Biobrow hasta los saluditos para la comida Me gusta cantarle al viento Porque es buena A mis cantar Y digo lo que siento Por toditos los lugares Aquí vine, hoy que vine A la feria de las flores A ver a una rosa uraña Que es amor de mis amores Y hoy te va chiquitito Y con ella doy consejo A través de la montaña A venir a ver las flores No hay cerros que se me tire Ni cuacos que se me atore Y si otro quiere cortarla Yo la divisa el primero Y juro que le voy a contarla Aunque tenga jardinero Yo la divisa el primero En el hueco de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver A ver que pasa Sigamos bailando Sigamos gozando Que hay desfavos Y nos tenemos que estar solicitando Que seguimos por acá Solicitados Si por Y en causa del protocolo Que tenemos preparado Y nos tenemos que estar acá Vamos a quedar en los temas Para todos ustedes A toda la raza visteadora Que tenemos acá Tracito Compadre Les saludamos A señora buena A mamita caballo Jomita burra A toda Vanessa bailadora A los novios Que están bailando El aplauso fuerte Para los novios A copita A los novios A los novios Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tuviste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Fuera de otro y yo sigo siendo tuyo Me dijiste que eres tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Dime que me tienes en el baño Solo que todo cambia en esa vida Solo que mi cariño no ha cambiado Dime que eres tanto a mi prietita Pero si Y lo vuelvo yo Si va No te invito de ser falsa y traicionera Te perdono porque toda la vida te llego Hasta el pase Muchas, muchas primavera Quiero olvidarte como a veces que yo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes en Ecuador Porque tocame en esta vida Mi cariño va a cambiar Andale compadre, recuerden que damos dos temas, dos ligaditos de oro por ahí, dos temas rancheritos